Bienvenida, bienvenida. Recién, recién cuando... Está Marcelo, hay que te saluda también. Cuando lo vi a mi ex jefe, tu jefe ahora, me acuerdo del momento... ¿Qué pasó? Muy sentísima, Solita. ¿Qué hicimos, Solita? Mirá que nervido yo. Ay, no me muero. ¿Qué? ¿Te acordás que...? ¿Cuando nos besamos? No. No, porque también nos besamos en la tele. No. ¿Nos besamos? Sí. Bueno, qué mal ames. Qué mal ames. Solita, sos la primera que se olvida de un beso mío. Ay, ya. ¿A dónde nos besamos? En Showmatch. Nos estábamos ricos. No, cuando estábamos haciendo Showmatch, estabas vos y Fedeval. Sí. Y yo... Ay, es verdad, es verdad. En una final, en un cuarto de final, semifinal, eras vos el que tenías. El que quedaba afuera. Ah, vos eras el que... Yo quedé a Arafue. Sí, me sacó Fedeval. Y entonces yo digo... Ya esto fue tremendo. No. No. Quien sigue en Showmatch, lo dice Solita Silveira, es... ¿Quién? Fernando Enque. ¡Sí! No era. 10 segundos me duró la emoción. 10 segundos. Bueno, bueno, Solita, a mí me queda en la cabeza. Bienvenida. Ahora te vamos a preguntar qué te pasó, que no importa, pero digo, estamos tan felices de que estés acá. Gracias. Estábamos esperando así, con cuchillo y... Ay, mirá, ahí está, mirá, ahí está, mirá, ahí está, ahí está, solita, solita. ¿Qué dices? Acá. Es la pareja de... ¿Eh? Mirá, mirá, mirá. Ay, 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 ay. Me lo había dicho Pampita un segundo antes, ¿eh? ¡Federico Valls! ¿Ah? No, era pobre. No, acá, acá, yo quedaba Arafue. No. ¿Y yo qué hice? A ver. Ah, no, 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 sí, fue este, mirá, 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 mirá. Pasó algo. Ah, sí, se equivocó. Mirá, Nacha se calentó ahí. ¿Se equivocó? Uy, huya, 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 huya. Perdón, la cara. ¡Párame todo! ¿Y qué pasó? Ay, mira cómo se agarra. ¿Qué pasó? A ver qué dice Marcelo. Mataba de risa el hijo de su madre. Ay, Barbie, qué vinta es esto, chicos. Entonces, no es el que acabamos de decir. No, mil disculpas. Chicos, es muy fuerte, es muy fuerte. No, es genial, es genial. ¿Vos sabés solita que, eh, primero contanos qué te pasó así, así lo sacamos el lefante flotando? Nada, pasó que estaba en Tandil, porque fui porque nacía una sobrina nieta, Felicitas, que ya llegó al mundo. Este, se atrasó, fui al día de la bandera, yo quiero mucho a Tandil, tengo mucha familia, tengo tres sobrinas, tengo un sobrino con su mujer, con María, que es mi sobrina política, y mis dos nietas, mis dos sobrinas nietas, Jacinta y Felicitas. Así que voy mucho a Tandil. Y bueno, conozco mucha gente, estoy llena de amigos. Y voy al acto de la bandera, que quedaba allá arriba del cerro, ¿vió? Y entonces, una amiga mía, muy, muy amorosa, sube el auto, beso Tini, beso María, beso Victoria. ¿Le mandamos un beso a Tini? Porque no sé si fue Tini la culpable del lejín. Ah, Titi, 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 Titi. Y este, no. Entonces, este, no fue Titi, sino que fue Victoria. ¿Qué hizo Victoria? Victoria, pobre, estaba con un auto automático, que yo creo que ella lo tenía en D, que lo subió para que yo no baje todo. Tuvo esa gentileza. Amorosa. Y la puerta del auto estaba totalmente abierta. Y había un señor que me venía siguiendo, demasiado veterano. No tenía chances, quiso decir. Entonces, yo le digo a las chicas, a las chicas, a las señoras, le digo, este chiste vieja, ¿viste? Le digo, este está un poco decadente para mí, ¿no? Ella, convencida que yo ya había subido. Karma. Los dos pies. Karma, solita se llama eso. Yo había subido uno y este acá. Ah, y entonces arranca en D, levanta la palanca de camión, sale y mi auto, mi pie, quedó atrancado en una piedra tandilense que como sabrán hay algunas allá. Y el jovato dijo, ¿de quién te burlaste, solita? Ay, yo. Sí, bueno, pero acá estás. Y la estás rompiendo con pasta de estrellas en la Neruda de viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. ¿Y cómo haces la función solita, Silveira, con esa bota? En silla de ruedas. Está genial, es espectacular, es espectacular. No, claro, no podía estar, no podía, levanté, fue el martes 20, levanté ese, hasta el domingo hice nada. Ah, perfecto. Ya en silla de ruedas y después hice dos semanas más, así que ahora bueno. Es espectacular, otro personaje más para sumar a la lista. No, es genial, la situación es genial, como la obra es tan delirante. Se ve espectacular, de verdad que es muy hermosa, aparte de una sala hermosa que es la Neruda del Paseo de la Plaza, que el Paseo de la Plaza está increíble para ir. Sí, está increíble. Que ahora está todo un paseo gastronómico ahí, muy, muy, muy buen plan. Pero vos sabés que hoy estábamos repasando todos tus personajes y las novelas y las películas y dijimos, chicos, algo hay que hacerle a solito. Así que como si fuera poco todo esto que acá cantamos poquito, hoy el niño cantor de América tiene un humilde, humildísimo regalo para hacerte, sobre todo porque ¿sabés qué pasa, Solita? Cuando uno recuerda tu historia, tus personajes y las canciones de tus novelas y películas, late más lindo el corazón. ¡Qué lindo! Y esta es la idea de este programa, así que... A ver si esta le suena y me la pueden cantar, se la canta acá al lado, Solita. A ver, ¿eh? A ver en casa. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, definitivamente. A ver, ¿cómo dice en casa? Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar. Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. Y para esta me voy a parar, para vos Solita. Mantén el calderón, mantén el calderón. Mantén, suspenso, 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 suspenso. Por ese palpitar, que tiene tu mirada. Yo puedo presentir, que tú debes sufrir, igual que sufro yo. Por esta situación, que anula la razón. Sin permitir pensar, y me obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¡Tremendo! Un aplauso para Soledad y Leira. ¡Carajo!